Here's the pitch, le pone el bate nada más, la bola se va a de aquí, el corredor en tercera viene entrando en carrera y eso ocurre cuando usted comete errores mentales, juegos como este usted no puede cometer esos errores. Dale un batazo de hit a tu salud con los medicamentos enéricos y línea azul, línea azul productor con calidad certificada, calidad infacta, anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida, síguenos como arroba Mr. Home RD. Ahora toma mucho más valor la base robada extraña del Zoy Balmonte, descuidándoselo con él en primera y entonces ahí Camargo que no había hecho nada en el juego, aquí da el hit, importante.